Hola, muy buenas a todos y hoy tenemos de nuevo el lujo de contar con Rafa Clavellinas, psicólogo y profesor y que además hoy nos va a hablar y nos va a dar pautas, vamos a hablar sobre abuso escolar en las aulas, sobre causas y por qué del fracaso escolar y sobre algo muy importante, el uso de los móviles en los centros escolares y tantos quebraderos de cabeza que están dando en los colegios y en las casas y por todos los lados. Rafa, bueno, lo primero de todo, muchas gracias por venir a esta que es tu casa y por ponerte delante de la cámara y sobre todo por transmitir tus conocimientos como psicólogo y tu experiencia como profesor. Sabes que dar lo mejor de uno es a lo que hemos venido y aquí estamos para eso. Pues te lo agradezco yo en persona y todas las personas, padres y madres, que lo van a ver y que van a estar muy agradecidos. Rafa, lo hablábamos en la anterior entrevista que os invitamos, si no las habéis visto todavía, os dejamos el enlace para que podáis acceder porque hablábamos del fracaso escolar y de las largas jornadas que hacíamos en los centros escolares. Entiendo que esas maratonianas jornadas también tienen mucho que ver con la desmotivación y el fracaso que se vive hoy en día por parte de muchos alumnos. ¿Qué hacemos con el fracaso escolar? ¿Por qué los críos no quieren ir a clase? ¿Qué es lo que está ocurriendo, Rafa? Pues está ocurriendo algo que es, para mí, más que evidente, necesario. O sea, es que las cosas han ocurrido así, lamentablemente, yo que soy muy crítico con el sistema educativo que ya vemos, yo no voy a pretender explicarle un conocimiento a un alumno mío si él no lo puede operativizar. ¿Qué significa esto? Si él no le da utilidad. ¿De qué me vale a mí hablar de temas abstractos que en su vida diaria él no va a utilizar? ¿Para qué planteo problemas de con millones de euros? Si este niño o este alumno que tiene 14 años lo que le interesa saber es el descuento que le van a hacer en una consola que se quiere comprar o el descuento que le aplican a comprar en una tienda u en otra. Es decir, vamos a hacer las ciencias, vamos a hacer las áreas pragmáticas, realistas, que realmente yo pueda aplicar en el aula y explicar cosas que, ojo, mirad. Por eso a mí me gusta muchas veces utilizar en el aula metodologías que en el día a día en su casa les sirven. Aprender a calcular lo que a sus padres les cuesta mantener a su hijo en el colegio, que pagan de luz, que pagan de agua. Esas tareas que parecen una actividad puramente de conocimiento, están aprendiendo o haciéndole aprender al alumno que, oye, esto vale un dinero. Oye, que esto tiene un coste y además tiene un cálculo matemático, tiene un procedimiento matemático y creo que ese es el camino a hacer cosas que ellos experimentalmente las vivan como si, claro. ¿Y qué ocurre? Que cuando explicas un contenido a un alumno que, no sé, le contextualiza a su ambiente, muestra de ese interés y desconecta. Y simplemente teniendo un poquito de imaginación, a ellos le gustan los cromos. A chavales mayores le gustan las videoconsolas. Nada más que plantes hacer. La red está plagada de plataformas las cuales el hot potato, por un ejemplo, de preguntas tipo test y mil y mil y mil programas y plataformas que pueden ofrecer al alumno un feedback más interactivo y que no sea el mero hecho de yo, experto o profesor, hablo aquí y tu alumno asientes de forma pasiva. Eso es lo que hay que radicar. El secretario es muy teórica, tenemos una enseñanza completamente teórica, mucho de aprender, nos están dando herramientas como podrían ser útiles como oratoria, como exponer en público, como hacer presentaciones, herramientas tecnológicas de poder utilizar una videoconferencia, vamos a un mundo globalizado. Ahora nos estamos empeñando, o sea, seguimos empeñados en lo que hemos estudiado nosotros, cuando hay cosas que ahora mismo son herramientas que el día de mañana van a tener que estar utilizando. Entonces creo que hace falta un avance en el sistema educativo, una modernización y que empleemos el tiempo en hacer cosas, lo que tú estás diciendo, útiles, prácticas y que los críos las sientan como propias y que muestran ese interés. Porque en cuanto tienes interés ellos aprenden. Sí. Y luego, sabemos que hay una especie de obsolescencia programada con todos los aparatos tecnológicos. Pues yo creo que, y esto es una crítica que yo lanzo al sistema educativo, es decir, el sistema educativo ya está en obsolescencia hace años. No sé a qué estamos esperando, ya el modelo industrial lo abandonamos, vamos hacia un modelo del talentismo, de potenciar las capacidades de cada uno, de sacar lo mejor de cada uno. Pero eso, los centros aún no estamos preparados. Y luego hay un tema fundamental, que la institución, las administraciones públicas, saben que ese es el futuro y a lo mejor no están haciendo todo lo que podrían hacer. Podrían hacer mucho más, siendo que la educación y la sanidad son los dos pilares fundamentales de un sistema desarrollado. Y ese es el tema, el kit de la cuestión. Y creo que es un tema que podemos estar hablando horas. Y Rafa, ¿cómo podemos decirles a los padres? ¿Cómo podemos incentivar a los críos para que, bueno, tenemos la desgracia del sistema educativo que tenemos, ¿cómo les incentivamos para que los críos quieran mañana ir al colegio? ¿Qué les podemos decir a los niños para que...? Pues, sobre todo, fomentar lo que son los aspectos positivos de la escuela. El tema de amistad, el tema de jugar, encontrar argumentos lúdicos en el centro. No ver el aprendizaje como un hecho de obligatoriedad, es decir, aprender, aprendemos todos. Estudiar es lo que nos gusta, pero aprender, nos gusta todos aprender. Los niños, en ciertas edades, tú le das cualquier cosa en una caja vacía y el efecto muchas veces le ocurre, que envuelves en un papel de regalo una caja y juega más con el papel de regalo que con la caja o con el juguete que hay dentro de la caja. Y eso ocurre. Ellos quieren aprender, necesitan, sus neuronas necesitan aprender. Lo que no necesitan es enseñarse, a estudiar o a dar una forma muy reglada. Es decir, aprender de forma pasiva, es lo que hablábamos, que te cuente tanto o que lo que yo te cuente o lo que expliquemos en el temario sea tan cercano a ti que lo puedas implementar, que lo puedas aplicar fuera del aula. Que eso, Rafa, también podemos echar aquí un cablecillo y también depende también de los profesores, a pesar de que tienen todo muy reglado, pero también pueden incentivar ellos en sus propias clases el utilizar herramientas, como estabas diciendo, o el hacer lo que, que bueno, que esas clases, pues todos recordamos profesores que hemos tenido, que sentían auténtica pasión por su asignatura y que ibas a la clase deseando entrar porque lo transmitía con tal pasión que se te pasaba la hora volando. Así que, pues nada, Rafa, la verdad que te agradecemos que hayas estado. Creo que hemos aportado mucho valor hoy también y que hemos dado un empujón a esos padres y madres divorciadas. Hemos resuelto más dudas. Así que, nada, solo nos queda decirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que le den me gusta a la página de Facebook y que si queréis volver a ver aquí a Rafa, solo tenéis que dejarnos comentarios debajo de esta entrevista y traeremos de nuevo a Rafa para, bueno, para preguntarle sobre más cosas, ¿verdad, Rafa? Sin problema, aportaremos, como decía al principio, todo el juego que tenemos. Pues nada, Rafa, muchas gracias. Saludos.